Dicen que destaco por mi velocidad, no lo sé. Lo que sí sé es que voy corriendo a todos lados por la academia, siempre llego un poco tarde y la verdad es que la cerradura Linus de Yale me salva la vida porque sé que teniéndolo en el móvil no necesito llave, abro y cierro la puerta solo con estar cerca.